Bueno, hoy es un programa en realidad dedicado y ahí va el sartenazo A la reina del micrófono, que no soy yo ni la hermana superiora, era la hermosa Jenny Rivera Su nombre real era Jenny Dolores Rivera Saavedra, más conocida Jenny Rivera, y nació el 2 de julio de 1969 Ella comenzó una carrera de una manera extraña, casi por dolor Cuenta la información, lo que tenemos es que ella había estado casada Y que estaba casada, y que el marido la maltrataba Ella era una cantante americana de origen mexicano, o sea, y además Tiene como hermanos, vamos a empezar como el árbol geneológico Tiene como hermanos a Lupillo, a Rosy, a Juan, a Gustavo y a Pedro Maridos tuvo 3 No le fue bien en el amor nunca a la pobre Jenny, nunca le fue bien en el amor El primero de ellos fue José Trinidad Marín, que estuvo casada desde 1984 a 1992 Ocho años El segundo fue Juan López, que estuvo casada desde 1997 a 2003, seis años Y el último, que era famoso, fue Esteban Loaiza, que estuvo casada apenas, apenas desde el 2010 al 2011 Poquitos meses antes del supuesto accidente, ella presenta por intermedio de sus abogados Un comunicado donde dice que se está separando, que se separó de Esteban Loaiza Pero además de eso, bueno, tuvo hijos, hijos con diferentes maridos Con algunos de los que estuvo, porque tengo entendido que con el último no tuvo hijos Pero tuvo a la chiquis, que siguió el camino de la mamá, la chiquis Rivera Que después vamos a hablar de ella también A Jackie Rivera A Johnny López A Jenica López Y a Michelle Marín Esos son los hijos de Jenny Rivera Lamentablemente la historia es tremenda Sí fui muy dura con mi mamá No lo entendía Yo decía, ¿por qué no estás aquí? El Día de Acción de Gracias Nuestros cumpleaños Era muy así, muy dura con ella Ahora sí ya lo entiendo Ahora digo Era necesario Gracias a esa mujer Tuvimos tantas bendiciones Me hubiera gustado tener más un hogar Eso sí Ella era una de las personas Más convocantes Es muy compleja la historia Porque es una historia casi De fama, de luces Pero también de misterio, de oscuridad De internas familiares Y demás ¿Cuál es tu canción más famosa, Lúpez? Tuya, tuya A lo mejor sufriendo a solas Como se la canté a mi hermana en su cajón ¿Cuántos años tiene que pasó, Lúpez? Diez Ya cuando me confirmaron Sí salí corriendo para Hacia la carretera Mis hermanos subieron al cerro Allá me pasó todo Desde que les dije, vayan Yo no podía ir Yo tenía la rodilla recién operada Vieron un asistente mío, mi manager Le dije Porque mis carnales no creían Había fallecido Todos querían ir Y les dije, papá No, papá O sea, no me voy a llevar a todos Porque La neta no sabíamos ser atentados Pues Juan y Gustavo Iban con la ilusión A mí ya me habían confirmado A mí me dijeron que fuera Porque me dijeron Que querían hacer el ADN conmigo Porque el gobierno mexicano dijo Nosotros no queremos hablar con nadie más Y ellos cuando regresaron del cerro Les dije yo ¿Qué más prueba queda? Es un mensaje directo de mi hermano No, que sí, que el otro Salieron mal con Con el gobierno mexicano Y hasta que se querían agarrar allí Acuerdo renté un avión privado Y nos la llevamos para la calle Cuando yo llegué con los hoteles de la Biblia Les dije yo Y así fue Más sí fue Ahí está su mensaje Y mi mamá lo leyó Y la actitud de mi mamá cambió totalmente Es bien difícil Tener que decirle a alguien Que se murió alguien Pero a tu papá Desde que se fue Jenny Era mi más grande temor Desde que era niña Que específicamente ella se fuera Se va Pierdo mi privacidad No solamente a mi mejor amiga Mi hermana Sino mi privacidad Que yo atesoraba La gente me conoció En la peor etapa de mi vida Y luego hace dos años Sufrí algo muy, muy difícil Que mucho del público Lo vivió conmigo Pues lo de mi familia En mis ojos Una familia que era mi fundación Se derrumbó Y eso fue un golpe muy fuerte para mí Algo muy claro No es una auditoría Es una ¿Cómo se dice? Contabilidad De las empresas Porque por lo que dice El testamento de mi mamá Dice que nosotros Deberíamos de recibir Una contabilidad Al fin de cada año Pero nunca hemos recibido algo Y también vi algo Que mi tía Rosy dijo Que no es la primera auditoría Eso es mentira Porque esta sí es la primera La primera vez Que hemos pedido algo Si es dirigido para mí Yo sé que yo no le he quitado Nada a nadie Y O sea Ella mismo lo dijo Creo que sé Qué rumbo tiene eso En el aspecto Del comentario Más como no estoy seguro Prefiero no Hablar sobre de O sea Y que diga Lo necesario O sea A mí no me duele Lo que la gente dice A mí se me hace increíble Que la gente que más amo Que es mi familia Incluyendo mi carnal Lupe Y mis sobrinos Que hayan permitido Que se me pinte De una manera que no es A mí culpenme de lo que soy Sin bronca Se lo acepto Pero de que me pinten De algo que no soy No es justo Y este Es el único reclamo Que yo había tenido Pero si dijo Si me voy Pero si me dan Esta cantidad Y tienen que firmar Ustedes un NDA Donde no puedan hablar De todo esto Yo pues no soy parte Del testamento Así que yo puedo hablar De lo que yo tenga que hablar Yo sí siento Que los trapos sucios Deben de estar Como se dice Lavados en casa ¿No? Me duele Ciertos comentarios Que quizás algunos De ustedes han hecho De todo este circo Porque si es un circo Tristemente Se ha vuelto En un círculo De mi familia Me da vergüenza Por eso yo no he querido Hablar No he querido hacer Esto más grande Pero porque me da vergüenza Me da pena ajena Todo lo que se ha dicho Todo lo que se ha hecho Siento que No sé No se me hace bien Se me hace de muy mal gusto Pero se han dicho Muchas cosas De mis hermanos Que no me gusta Que me duelen Y yo tengo que salir Hablar Por ellos Porque ahora Ellos no pueden Decir nada Es mucho Mentalmente Emocionalmente Especialmente Con todo lo que hemos Vivido el último año Con la familia Seguro la escuchaste Llorando por las noches Por tanto estrés Por eso siempre digo Que estoy tan orgullosa De mi hermana ¿Alguna vez pensaste En renunciar? Probablemente Más de una vez Hay decisiones Que se tienen que tomar Y yo quisiera Que las tuviera Que tomar otra persona ¿Por qué lo aceptaste? Sentí que sería Una bendición Porque finalmente Terminaría En las manos correctas No en las mías Sino en las nuestras Y hacen lo que sea Por ella Y hagan mal De mis hermanos Que quieren quitarles O que le quitaron Lo que mi mamá Trabajó tantos años Para darles Para darles En mi vida Mi mamá Estuvo con nosotros En días festivos De nuestros cumpleaños En días muy importantes Porque ella Tenía que ir a trabajar Y ustedes lo saben Los fans de Jenny Rivera Y la gente Sabe muy bien Que en todas las entrevistas En su libro Y en todos lados Siempre dijo Que ella trabajaba ¿Por quién? Por su hija Por sus hijos No por su hermana No por su hermano No por su hermano No por su mamá 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 Ya me cansé De estar callada Hay muchas cosas Que han pasado Que no hemos dicho Que nos hemos callado Porque no queremos drama Porque no queremos ser Como ellos Vamos a ser diferentes Porque mi mamá Nos enseñó a respetar ¿Qué tal? Soy Pedro Rivera Este es un mensaje Para los medios De comunicación Y para la prensa Y todo el público Me enteré por medio De la prensa De que mis nietos Están demandando Asientos Acuario Y a Ayana Musical No hemos recibido No hemos recibido Una notificación Oficial Yo amo a mi familia Y los he criado Para que logren Algo en la vida Siempre he estado Al lado de ellos Con el cariño El amor que les tengo A todos A toda la familia Y no entiendo Y no entiendo Por qué se hacen Estas cosas De este modo Si podemos arreglar Las cosas En la familia Me siento muy mal Muy triste Por esta situación Pero vieron que Cuando hay dinero De por medio No importa El lazo sanguíneo No importa nada Es una cosa tremenda Ya han hecho Las series Ya han hecho Absolutamente todo Merchandise De todo De todo De todo De todo En pos De recordar Supuestamente Y lucrar A esta pobre mujer Ahora sí Ya tenemos la libertad De mostrar todo Y si Hoy en día El veredicto Del juez Tuvo una credibilidad En favor A mis sobrinos Entonces Espero Que cuando salga Todo lo que va a salir En un caso legal Tenga la misma credibilidad Porque les aseguro Va a salir Todo Pero yo siempre Tengo la fe Para la gente Que me habla derecho Y yo estoy dispuesto A perdonar Porque no es bueno Vivir con todo el odio Dentro de uno Y gracias a Dios Yo creo que Ojalá que tenga Una larga vida Bueno Ellos son personas Inteligentes Deben de comprender Lo que están Lo que tratan de hacer Lo que trataron de hacer Porque no porque No porque te enojes Con un miembro De una familia Te vas a enojar Con todos Entonces ellos Tuvieron problemas Con Juan y con Rosy Y pues culpan A toda la familia Y a todos Y a todos Nos llevan por los pies Pero yo estoy dispuesto A contarme con la persona Que sea Porque no me gusta Estar enojado Con nadie Y para que se enteren ¿Acaso alguien Te forzó a hacer Este trabajo? Nadie me forzó A hacer este trabajo Así como nadie Me obligó A demandar a nadie Eran decisiones Que se tenían que tomar Que bien hermana Porque por alguna razón Todo el mundo cree Que fui yo La que te obligó Y que yo soy La bruja mala del cuento La decisión de la demanda Fue difícil Para todos nosotros Y eso que les dimos Un año Exacto Todo un año No podemos hablar De los detalles Porque obviamente Dejaremos todo En las manos de la ley Y solo estamos tratando De hacer lo que es correcto Yo sé que algunos pensarán Oh my God Demandaron a su abuelito Pero va más allá La gente no va a entender Hasta que conozca los detalles Yo solo me puedo imaginar Lo que están sanando Porque pasaron tantas cosas Y creyeron Que estaban haciendo Buenos negocios Entonces Y no hicieron lo correcto Y claro Les quitas eso A los que estaban acostumbrados Y va a pasar Porque tenían mucho En sus manos Tanto poder Y de repente Se los quitan Y le sale por dentro El monstruo A mi lo que me parece Aberrante Y me hace acordar Un poco también A lo que sucedió Con Alvando las diferencias Porque es Pero digo Vieron que después El padre Quería seguir buscando Entonces Estoy Tranquilo No No sucedió Ni nada grave Ni nada bueno Ni nada malo Hoy Es el proceso legal Creo que Va a haber gente Que Que pueda Pensar Como que es una victoria O una derrota Pero la realidad De las cosas Es que Pues un caso Es un caso Y tiene su proceso Y este es el proceso Del caso Entonces No sé Cuando siga algo más Sobre este rollo Pero Pues estoy tranquilo Para serles sincero Como lo dije hoy Que me preguntaron Efectivamente Hubiera sido chido Que se desestimara ¿Por qué? Porque no tenemos Que pasar por todo Este proceso legal Que en realidad Es cansado Para todos Para mi papá Para nosotros Estoy seguro Que para mis sobrinos También lo es Entonces Va a ser un proceso Difícil Cualquier Caso legal Es un caso Difícil Es estresante Se le meten Muchas horas De trabajo Queriendo buscar Todas las cosas Necesarias Para un caso De esta magnitud Me imagino Que Mis sobrinos También se la van a Pasar difícil Y pues en toda Realidad Les deseo Que Tengan Tranquilidad No creo Que debería De haber Una guerra O una bronca Es un caso Legal que está Sucediendo Y pues Dios dictará Que es lo correcto Este Creo que Desafortunadamente Tuvimos que pasar Por esto Y tal vez Esto le traiga Más tranquilidad A la familia En sí A lo mejor Mis sobrinos Podrán estar Más tranquilos Después de este Veredicto A lo mejor Nosotros Podemos estar Más tranquilos Lo único Que sí sé Es que Pienso que Es una situación Desafortunada Porque somos Familia Entonces Si un caso Legal Si un caso Legal De cualquier De cualquier Tipo Divorcio De cualquier Un accidente Es difícil Pues ya se podrán Imaginar este No he hablado Con mi papá Hablé Brevemente Con mi hermanita Volví a hablar Con el abogado Ví a mis sobrinos En persona Por unos cuantos Minutos Después de Sepa Cuando fue La última vez Que los vi Más de un año Y es desafortunado De que De que pues Las cosas Se den así Pero es lo que es Algo que Que Si les puedo asegurar Y les puedo decir Es que estoy tranquilo Sé El tipo De hombre Que es mi papá Sé El trabajo Que desarrollamos En la empresa De mi hermana Sé Lo que Logramos Y Lo que aprendimos Y estoy agradecido Del tiempo Que estuve ahí Sé el trabajo Que viene Entonces La neta Me siento bien tranquis No siento coraje No siento tristeza No siento Simplemente Se me ha encargado Y se me ha Encomendado Creo es la palabra A realizar un trabajo Y simplemente Es lo que voy a hacer ¿Qué sentí? La verdad Ay Perdón Nada O sea Se oye Se oye muy feo Se oye feo Se oye frío Sé que Seré criticado Por eso Pero realmente O sea No O sea Yo vengo a hacer Un trabajo Vengo a hacer Una labor Este Yo creo que Los lazos familiares En este caso No cuentan Ya Esto es algo Profesional Es algo De negocios Desafortunadamente Ahí los Los lazos O sea No importaron ¿Por qué? Porque Se hizo el intento Y ya ustedes Podrán ver Y aquí está Nuestro abogado Y ahorita Le pueden preguntar Nosotros Por mucho tiempo Intentamos Arreglar la situación Se ha dicho Que mi papá No lo quiso hacer Y ahorita Si el abogado Ya puede hablar Porque definitivamente Ahora viene Toda la evidencia Vienen todos Los documentos Viene todo Lo mal hecho Todo las Lo que se ha ocultado Por tanto tiempo Ya gracias a Dios Se habló mucho De una auditoría Ya tengo la auditoría Sinceramente Hay tantas cosas Que han sucedido En la familia Tantas acusaciones Que se han hecho Yo quería Que se desestimara Claro Es una bronca Menos para mi papá Pero si se desestima Entonces No sale Toda la evidencia Entonces Uno todavía Queda marchado Todavía queda uno Como que Ah Pudieron haber hecho Esto y aquello Ya Con esto Sale toda La evidencia Que yo dije Ojalá O sea ahorita Que estoy hablando Con nuestro abogado Dije ¿Cuándo va a ser esto? ¿Por qué? Porque quiero que salga Ya Que salga todo Lo que hay Todo lo oculto Todo lo negro Que realmente hay Que salga Que si nosotros Hicimos algo mal Que O si nosotros Rompimos la ley Que venga la ley Contra nosotros O sea yo estoy muy tranquilo Con ese rollo Sé que no sucedió Y ahora van a tener Que comprobar Las posiciones que hacen Es un momento difícil Chiquis Algo que debía Rapidito Chiquis Yo sé que te sientes Conmovida Chiquis Ha sido muy difícil Para estar con esto Por aquí ¿Cómo te sientes? ¿Pueden decir algo Nada más de cómo Por favor Yo sé que te sientes Conmovida Chiquis Ha sido muy difícil Para estar con esto Por aquí Cuando Los hermanos También Cuando además Vivieron toda la vida De Michael Jackson Son estas grandes Figuras Que terminan Manteniendo A todo un séquito De sinvergüenzas Olegazanes Que no quieren trabajar Y se quieren disfrutar De la plata De la única persona Que la genera Que en este caso Pobre era la Jenny Pero bueno La vida es así Tengan cuidado No les dejen deudas A sus familiares Pero tampoco Les dejen mucha cosa Disfrútensela ustedes Y el día que ustedes No están Que lo poco O mucho Que les quede Vean Qué es lo que van a hacer Pero yo Mi recomendación Es que se la gasten Y que la disfruten ustedes No les dejen deudas Pero tampoco Les dejen grandes cosas Que sepan Lo que también Es el sacrificio Lo que es estudiar Trabajar Y demás Porque cuando se le da Mucho después No lo valoran